Hola amigos, ¿cómo están? Les dejo el video de guía de Boys Don't Cry de The Cure. Espero les guste y les sirva de mucho. Si no has visto el tutorial, te dejo el link aquí abajo en la descripción. Antes de empezar, no olvides suscribirte, dejar tus comentarios y en la descripción te dejo mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter e Instagram. Me encuentras como arroba elrichioficial. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algo que quieras decirme, ve a Twitter, déjame tu tuit y lo contestaré lo más pronto posible. Ahora sí, comencemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!